¿Qué tal amigos de Goal? Nos encontramos aquí en el Spotify Camp Nou, donde esta noche tendrá lugar el encuentro de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Recordemos, en el partido de ida se impuso el Barça por 0-1, por lo que tiene ventaja para estar en esa final del próximo 6 de mayo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Un Barça que llega a este partido con bajas importantes. No está Pedri, no está Frenkie de Jong, no está Andreas Christensen y tampoco está Ousmane Dembélé. Aún así, el equipo de Xavi, recordemos, que se ha impuesto en los últimos 3 clásicos, por lo que tiene ventaja de cara a estar en la próxima final de la Copa del Rey. El Real Madrid, por su parte, solo tiene la baja de Fernand Mendy y Ancelotti reconoció ayer que no tiene intención de cambiar el sistema, pese a la desventaja que tiene ahora mismo en la eliminatoria y habrá que ver si Rodrigo Goez finalmente consigue hacerse con un hueco en el once o si Ancelotti repite el mismo once que se ha enfrentado el Barça en los últimos dos partidos. Así que recordemos, en unas pocas horas, en este estadio, tendrá lugar la vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre el Barça y el Madrid por un billete a la final de la Copa del Rey.